Hola, soy Ana Cataña, escribí este libro de cuentos, Nada Dentro Salvo el Vacío, publicado por Años Luz en febrero de este año. El libro se fue gestando a lo largo de siete años en los que estuve trabajando en los cuentos, en tutoría con José María Brindisi en su taller de escritura y también nacieron, las primeras versiones surgieron en la formación de escritura narrativa que hice en Casa de Letras. Así que fueron siete años de trabajo sobre este material. Un poco también el paso en Casa de Letras, sin lugar a dudas, fue fundamental para el vínculo y fortalecer el vínculo con la lectura y trabajar la lectura desde el punto de vista del escritor. Tomar recursos y herramientas de otros autores para nuestra propia escritura, yo creo que eso es vital y que es insoslayable para quienes escribimos. Es un vínculo tenso, como creo que todos los vínculos importantes en nuestras vidas. Hay momentos donde estamos más amigados y en otros momentos tomamos distancia. Yo soy muy lenta y de plazos muy largos para escribir. Como verán, bueno, me llevo siete años poner lo que se diría, entre muchas comillas, un punto final a un libro. Pero bueno, cuando lo hago me comprometo con el trabajo. Trato sí de robarle horas a los días para poder escribir. También le dedico mucho tiempo a la lectura durante la semana, pero sobre todo durante el fin de semana. Cuando estoy trabajando en algo, ahora estoy con una novela, estoy trabajando el inicio de una novela. Voy lenta, pero bueno, sí le doy constancia al tiempo que se le dedica a la escritura. Y me gusta trabajar de forma muy minuciosa. Me cuesta avanzar tal vez con otro párrafo si no quedo conforme con lo que vengo escribiendo. Es que hay que tener paciencia sobre todas las cosas. Fundamentalmente es eso, es tener paciencia. Y como con cualquier tarea que uno lleva a cabo, bueno, hacerla de la mejor manera posible. Y también dar lo mejor de uno. Formarse, creo que la formación en talleres. Y también tener a un maestro, un guía, es también fundamental. Y compartir también nuestro material con otros lectores y con otros escritores, también es una buena estrategia. ¡Gracias!